pero hoy estamos hablando de oye a ver, cuéntame de mi primo Julián Álvarez. Estábamos hablando precisamente de lo de la feria de Metepec, este fin de semana se iba a presentar Julián Álvarez, obviamente Gustavo, pues imagínate qué miedo saber que que hay ese tipo de amenazas, y él compartió este comunicado de prensa, obviamente anunciando pues que no va a haber eh ninguna presentación de su parte, y dice así el comunicado estimados eh medios de comunicación y público en general a través de este medio hacemos de su conocimiento que la presentación de Julián Álvarez y su norteño banda que se llevaría a cabo el próximo sábado trece de noviembre en el palenque de Metepec, estado de México, queda cancelada por causas ajenas al al artista. El rey de la taquilla espera pronto poder llevar su repertorio de grandes éxitos al público de Metepec, pues es un lugar donde siempre le han demostrado un enorme cariño, agradecemos su comprensión. Pues sí, obviamente que que se iba a cancelar todas las presentaciones. A ver. Se está cancelando absolutamente todo. Todo, sí. O sea, el primero que lo cancela es Barraza Pancho, y hace bien, o sea, el primero dijo, no, 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 ¿para qué? Y y después se canceló toda la feria. Y fíjate Gus, la 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 gente que tú decías ahí de de que pues obviamente iban a hacer negocio, ¿no? Con esta, después de tanto tiempo de pandemia y de que no había eventos ni nada, y decían, bueno, es que ni modo, nos vamos a quedar sin un peso, pero pero siempre y cuando no haya pérdidas, que lamentar, imagínate qué feo vivir así, qué triste situación están enfrentando con este tipo de de amenazas, y pues sí, obviamente los artistas no se van a arriesgar a presentarse así, ya desmontaron todo lo que había en 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 ese lugar para las presentaciones, la feria y todo estaba desmontado ya, así que pues muy triste, ojalá que las autoridades puedan pronunciarse al respecto y que se haga algo. Exactamente. Porque así como pasa en Metepec, puede pasar en otras partes. Claro, oye, ¿qué dice el público? ¿Quién que pasemos los audios de los supuestos policías donde hablan de la muerte de Octavio Ocaña? Esto lo vamos a, está muy comprometido, muy comprometedor este, yo no estoy muy seguro de de que el público lo quiera escuchar, por eso estoy poniendo a a ustedes. Puedo poner cinco segundos o más nada más para que oigan tantito. Cinco, cinco segundos porque son demasiado fuertes, esa es la la verdad. Y yo pongo a la disposición de ustedes, a la elección de ustedes, si los pasamos o no los pasamos, suéltalo. Cámara pinche güerito culero, oye, y qué bueno que me acordé que eres cuico, acá, así, hasta ahí.